El objetivo de la convocatoria de hoy tenía un sentido importante para nosotros, para la comunidad de Saladillo, avanzar en este camino, que es una primera etapa, como lo contaba y lo detallaba Gonzalo, es una primera etapa, tal vez un paso importante que vamos a dar, porque desde que arrancamos la gestión siempre fue una preocupación el tema del centro de monitoreo y la cantidad de cámaras, pasamos de 17 cámaras cuando arrancamos a 38, pero sabemos y somos absolutamente conscientes que una comunidad como la nuestra, 38 cámaras inclusive sigue siendo muy insuficiente para poder dimensionar la atención, la prevención o el cuidado de la seguridad de nuestro pueblo. Y lo hemos advertido y nos hemos dado cuenta mucho más aún cuando hemos tenido que cerrar el pueblo, cuando por ahí quienes convivimos con esta realidad lo sabíamos, pero cuando empezamos a ver cómo cerrar el pueblo, empezamos a entender que evidentemente Saladillo tiene una condición muy particular cuando nos atraviesa la ruta, que nos genera un montón de beneficios, pero también un montón de perjuicios, lo cierto que no son fáciles de resolver. Y comunidad como la nuestra, con uno o dos cierres, pudieron de alguna manera controlar la entrada y salida al pueblo. La nuestra con nueve cierres en total, incluidas las locales en el interior, aún así nos cuesta de alguna manera contener, controlar, acabadamente como tendríamos que ser nuestra comunidad. Tiene un montón de avenidas, avenida Sancha, tiene un desarrollo urbanístico que permite, vuelvo a repetir, el desarrollo en cuanto a la habitacional, el desarrollo comercial, económico, pero todo eso también demanda el acompañamiento del Estado a través de la tecnología, en este caso a través del equipamiento. Y no es fácil, es cierto que no es fácil lograrlo cuando la cantidad de exigencia y la inversión interna que tiene el municipio es grandísima, es muy amplia. Y como dijimos al primer día, una de las cuestiones que nos imponíamos era la inversión interna. Inversión interna era recomponer el salario municipal, inversión interna era arreglar los beneficios municipales, inversión interna es trabajar por cada una de esas cosas que realmente mejora el equipamiento municipal. O sea, inversión interna también es avanzar en la tecnología. Y la verdad que este tema que nos venía desvelando desde el principio, que lo fuimos haciendo, no dejamos hacerlo en ningún momento, requería una decisión política fuerte en cuanto a decir, bueno, necesitamos contar con un recurso que se pueda afectar público y exclusivamente esto. Así fue como el año pasado cuando el Consejo Deliberante, elevamos al Consejo Deliberante el aumento de tasas, contemplamos la creación de un fondo, el fondo de seguridad. Ese fondo de seguridad en principio no tenía por qué ser afectado por lo menos en una primera instancia, tratando, entendamos que está cubierto este tema, no tenía por qué ir afectado al combustible, a la reparación de los patrulleros, que habitualmente el municipio lo hace, lo hace con renta general, con el recurso que tiene, con el que pueda manejar, sino que tenía que estar afectado pura y exclusivamente a desarrollar la cuestión tecnológica que aquí se explicó. Empezar a pensar, imaginar, incrementar, no solamente la cantidad de cámaras, mejorar el equipamiento, el soporte del equipamiento que se necesita, hacer este acuerdo como arrancamos, que ya lo venimos charlando con la cooperativa, porque este año alguna vez se pudo materializar, y agradezco realmente esta posibilidad que nos da la cooperativa eléctrica, poder conectarnos con algo mucho más seguro, con un sistema mucho más seguro que nos dé también previsibilidad ante la cuestión climatológica, una ciudadana, como lo hemos hecho este fin de semana, tratando de potenciar algunos controles de manera tal de que tengamos una situación mucho más favorable para todos. Así que bueno, agradecerles por supuesto, y ojalá pronto tengamos instaladas las 50 cámaras, funcionando todo el equipamiento, y el nuevo centro de monitoreo, que seguramente va a requerir un mayor esfuerzo municipal en cuanto al personal.